Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo y el Empleo Pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la Dirección General y Conducción del Licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo, temporada 11. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados, señores del Observatorio del Trabajo. Ustedes son los protagonistas de este tiempo. Hoy queremos saludar a las mujeres emprendedoras por su Día Internacional. Fundamentalmente participamos hoy de un evento del EA Business School. Pueden ingresar a www.ea.es, una escuela de negocios que tiene una incubadora y que ha hecho un evento con mujeres que realmente han dado sus opiniones de todas las edades y de todas las generaciones. Así que saludamos especialmente a la directora de EA Business School de la parte de emprendimiento, Rocío Álvarez Osorio, por lo increíble que fue el evento que participamos en el día de hoy. La propuesta de hoy vamos a presentar en exclusiva el reciente libro del doctor Julio César Nefa. Para nosotros, y desde nuestro entender, es la obra más relevante de cómo será el trabajo después de la pandemia. El título de la obra es Aportes para pensar la post-pandemia COVID-19, innovaciones y nuevos procesos de trabajo. Editado recientemente, ahora, el pasado mes de octubre del año 2020, por la Universidad Nacional de Moreno, que ya les digo que ingresen a esta universidad, muy importante el valor que agregan las universidades nacionales al interior de la patria. La página es www.unm.edu.ar y vamos a contar con los comentarios del rector de esta Universidad Nacional de Moreno. Nada más y nada menos que con Hugo Omar Andrade. Él comentará este trabajo del doctor Nefa, que tiene 181 páginas, y también nos va a comentar el valor que añade esta universidad. Sobre todo, las carreras que tienen en formación en ciencias aplicadas y tecnología, un tema tan necesario para el desarrollo productivo de un país, o economía y administración, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, tienen posgrados, tienen una parte que tiene que ver con el tema de desarrollo territorial. Es muy importante porque tienen todo un proceso de la aplicación del artículo 7 de la ley 24.521 para mayores de 25 años, algo muy importante. La universidad queda en la avenida Bartolomé Mitre 1891, en el partido de Moreno. Y pueden también enviar un correo, si quieren, a unm.edu.ar y ahí pueden consultar. Igual, ingresando en la página es muy sencillo. Tienen ahí tres apartados increíbles. También vamos a contar, como en cada programa, la sección de innovación social, por el licenciado Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre el poder y la gestión. La selección de noticias a cargo del investigador social, Jorge Alberto Potente, donde tiene preparadas unas noticias sobre el tema de turismo, sobre el tema de la incertidumbre que está generando este tiempo y el mundo de los negocios. Una encuesta. También tenemos, para darles con precisión, el segundo Summit de Relaciones Laborales 2020, que participamos nosotros como auspiciantes, el 25 y 26 de este mes, de noviembre. Y un evento que organiza Luis Rubano Marrón, junto a una serie de grandes mujeres y hombres del mundo del emprendimiento, como María Benjumea, el argentino Miguel Arias, que está en Guaira, y otras organizaciones sobre La Rioja, donde es el vino famoso español, Tierra de Emprendedores, que le vamos a dar con precisión todos los temas. Bueno, también tenemos a Alfredo Vela Zancada con las recomendaciones para la marca personal y el espacio de los prevencionistas de seguridad y higiene en el trabajo por el licenciado Alfredo Cutulli. Y la presentación de esta obra, que como les digo del doctor Nefa, a nuestro entender, es una de las obras que hay que tenerla al lado del escritorio docentes, industriales, comerciantes, jóvenes profesionales, directivos de capital humano, hombres de la gestión de gobierno, de la gestión empresarial, todos tienen que tener en su mesita de luz o en su computadora para leer, porque está en formato online, aportes para pensar la pospandemia, innovaciones y nuevos procesos de trabajo a cargo del profesor Julio César Nefa, que nos va a dar en primicia la presentación de este libro. Así que no los hago esperar más y vamos a escuchar a Vicente Españulo con las innovaciones sociales. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españulo. ¿Cómo le va Vicente? ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿El poder y la gestión puede ser? Hola, buenas noches, escuchas. Gracias Juan. Juan, hoy ponemos la perspectiva del poder en la gestión. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Muchas condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla está en la resignificación que aplicada a los conceptos podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Resistamos mandar a pérdidas hacia el costo y el sacrificio de la pandemia. Capitalicemos la experiencia. Focalizamos los componentes que requiere la gestión. Tratamos de develar, al decir de Aristóteles, la esencia secreta de gestionar. Requiere del juego, del deporte, el arte, la técnica y, por supuesto, de la ciencia. Todo esto construye la estructura de la gestión. Imaginemos que es un barco. El parte de la carga, mares, condiciones, climáticas a soportar. Ello definirá prever la potencia y duración de la energía necesaria y ésta se logra con el poder. A este, Max Weber lo definió como la capacidad de influir sobre las conductas de otras personas, que se legitima de tres formas, la ley y la razón, o bien la tradición, o bien carismático y personal. Sobre esto recurrimos al experto organizacional, el profesor Ricardo Piñeiro Prins, por el desarrollo que hace de estos temas en su libro Diagnóstico Organizacional, Editorial Bugatti. Sostiene, el poder organizacional es el que hace que los miembros de una organización cumplan sus tareas y obligaciones de acuerdos a los estándares mínimos. Asimismo, sostiene que el poder organizacional se sustenta en vincular la visión de la organización con los valores de sus miembros, involucrar a las personas en sus decisiones, cómo implementar la visión de la organización, apoyar los esfuerzos de los empleados para poner en práctica la visión, ofreciendo formación, capacitación, información, capacitación y ayudar a la autoestima de los empleados. Piñeiro Prins destaca la previsión a tener en cuenta. Dice, cuanto mayores son los cambios que se requieren, más sólido debe ser el liderazgo y gestionar y liderar son acciones complementarias y necesarias. En mi opinión, diferencia bien la concepción burocrática del poder de Weber y lo hace a través de Michel Foucault con su cita que dice, el poder es una relación asimétrica que está construida por docentes, autoridad y obediencia. Marca que este autor pone el énfasis en la relación, no en el origen como lo hace Weber. La gestión, la autoridad, el liderazgo para que se legitimen requieren del poder organizacional, como dice Piñeiro, y que, digamos, lo fundamenta el escritor romano Plinio el Joven, que decía, del 61-112, decía, no hay autoridad como la que se funda en la justicia y se ejerce con la virtud. Ahora, sin responsabilidad, que es dar respuesta en tiempo y forma a todos los problemas que se plantean en el proceso, sin ponderar la cuota de justicia y virtud que requiere de todos los miembros que operan, podrán lograr resultados y hasta muy exitosos, pero a la larga se degrada la organización porque no se construye confianza. Y esto no lo desconocen los que detentan el poder, porque Foucault sostenía, el poder, lejos de estorbar al saber, lo produce. Piñeiro Prince también hace una diferencia en el administrador y el líder. Dice, el administrador controla a las personas gestionándolas en dirección adecuada a sus objetivos. En cambio, el liderazgo motiva satisfaciendo necesidades básicas de éxito que tienen las personas. Un sentimiento de comunión con el resto y de autoestima. Gracias. Escuchas. Buenas noches. Muchísimas gracias, Vicente Espanolo, por esta reflexión, tomando estos grandes autores y este gran autor de la organización del trabajo, como el doctor Ricardo María Piñeiro Prince, entre Aristóteles, Weber, Foucault y varios autores más que usted citó. Yo pregunto. La autoridad y la obediencia. Esa relación sigue vigente. Lo dejamos para la próxima. Y ahora nos vamos a escuchar el compacto de noticias preparado por Jorge Alberto Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. FIDI 2020 Del 20 al 29 de noviembre y en forma virtual, Argentina realizará por primera vez la Feria Internacional de Destinos Inteligentes, que es además la primera de su tipo que se realiza en Latinoamérica. Un destino turístico inteligente es aquel que gestiona adecuada y coordinadamente estrategias para mejorar su sostenibilidad, accesibilidad y resiliencia. Este evento es importante ya que en Argentina no existen destinos turísticos que puedan considerarse metodológicamente como destinos inteligentes y obviamente tampoco ninguno de ellos puede aspirar a certificaciones bajo normas internacionales. Reunirá entonces este evento a empresas, emprendedores, instituciones, profesionales, académicos, organizaciones no gubernamentales, prestadores turísticos, influencers, estudiantes, funcionarios públicos de turismo, entre otros actores relevantes del sector. Durante 10 días compartirán experiencias y conocimientos acerca del modelo de destino inteligente, indudablemente afectados por la situación actual y la esperada post-pandemia que requerirá hacer más resilientes los destinos turísticos. Organizan el Instituto Ciudades del Futuro y la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional junto a la colaboración de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y Tecnologías Turísticas y del Instituto Valenciano de Técnicas Turísticas y con la participación de los Ministerios de Turismo y Deportes y de Desarrollo Productivo de la Nación. Más información en www.fi-mediodi.com El futuro del trabajo en tiempos de la incertidumbre Así se tituló la conferencia virtual que diera Brian Clancy el pasado 29 de octubre. Si bien han pasado algunos días queremos rescatar algunos conceptos tratados. Uno de ellos es la necesidad de pensar que las personas tienen capacidades desarrolladas desde antes de haberse incorporado al sistema laboral. Muchas de ellas se desarrollan en casa cuando se interactúa con la familia o en las redes sociales y todo eso también cuenta dentro de las habilidades profesionales. Expresó que mis rituales y mis hábitos son aplicables cuando voy iniciando una carrera profesional. Tú tienes habilidades competencias y rituales que ya están dentro de tu ser y necesitas pensar cómo puedes aplicarlas en el mundo laboral. Hizo hincapié en que las empresas transnacionales como Google Amazon y LinkedIn están pensando cómo pueden tomar el ser integrado de una persona con defectos y cualidades para hacer contrataciones. Brian Clancy enfatizó que la cultura del aprendizaje es un paso adelante para la transformación. Se debe querer aprender todos los días de la vida ya que se considera prioritario hacer visible lo invisible y demostrar que todos somos capaces de aprender. Por eso es necesario interpretar el ritual del aprendizaje para ofrecer plataforma virtual y monitorear tendencias laborales. Tener un hábito es algo innato del ser humano pero ¿cómo puedo adquirir un hábito de aprendizaje? Tratar de enfocarse en aprender algo nuevo. Nuevos hábitos generan nuevos horizontes. También expresó que como el mundo laboral está generando nuevas posibilidades es necesario cambiar hoy para llegar a alcanzarlas. No se logra si se sigue con la misma rutina. Como las universidades son centros de conocimiento a los que se acude con ideas nuevas y con hábitos nuevos los profesores tienen que cambiar porque no pueden pensar que los mismos programas curriculares las mismas formas de evaluar van a funcionar para siempre. Los cambios en educación son muy necesarios y se necesitan personas que piensen creativamente cómo prefiero ser evaluado dijo el director de educación de LinkedIn para Latinoamérica. A 8 de cada 10 jóvenes le cuesta conseguir trabajo. Esta semana se dio a conocer una encuesta realizada por la consultora Menpower Group junto a Junior Achievement. La investigación se llama Escasez de oportunidades laborales para los jóvenes y fue hecha con datos de 14 países de Latinoamérica entre los que se encuentra la Argentina. Según informó la agencia Noticias Argentina los 3.000 encuestados todos entre 18 y 29 años de edad dio como resultado que 8 de cada 10 jóvenes de Latinoamérica tienen muchos problemas para insertarse en el mercado laboral. Las razones principales por las que no los contratan son la falta de experiencia y el desconocimiento de idiomas en especial el inglés. En cuanto a la Argentina a un 79% le es difícil conseguir trabajo lo que la ubica en el puesto 11 entre los 14 países. Por otro lado se les preguntó también sobre los factores que consideran importantes para aceptar un trabajo y los más nombrados fueron un buen sueldo crecimiento profesional y un contrato formal. En cuanto a las razones por las que los jóvenes suelen rechazar los trabajos las principales razones que señalaron son bajos salarios luego la informalidad después la falta de beneficios adicionales al salario como un comedor estacionamiento o transporte y por último la falta de flexibilidad horaria. El 29% dijo que demoró entre 3 y 6 meses en su búsqueda laboral el 25% menos de 3 meses y el 16% entre 6 y 12 meses y el restante 16% más de un año. La encuesta también indagó sobre el perfil de los encuestados y las posibilidades que tiene cada uno de insertarse en el mercado. Un dato preocupante es que los que más dificultad tuvieron para conseguir trabajo son los licenciados con un 84%. Los siguen los que cuentan con un título de bachillerato con un 81% y quienes tienen una carrera técnica con un 80%. Gustavo Aguilera director de la compañía a cargo de la encuesta expresó Esta investigación demuestra que la articulación entre las empresas las organizaciones de la sociedad civil el sistema educativo y el gobierno es fundamental para achicar la brecha y orientar la capacitación de los jóvenes hacia las necesidades del mercado laboral. Muchas gracias investigador social Jorge Potente y antes de irnos a Baleadolid de España a escuchar a Alfredo Vela Zancada les recuerdo que el segundo Summit de Relaciones Laborales 2020 se realiza este 25 de noviembre de 17 a 19 y 30 y en el día uno vamos a tener la posibilidad de escuchar al doctor director de Diego Julián a Julio Gabriel Cordero a Alejandra Truco a Hernán Sandro a Hernán Jara y a Hernán Scotti director del supermercado Día como también en el día 2 vamos a tener la oportunidad de escuchar a Fernando Troilo a Héctor García gran abogado laboralista Ivonne de León que nos va a hablar desde los Estados Unidos a Nabel Fernández Fornelino CEO de Afor .es Leandro Lanfranco director de recursos humanos de Brinks y Oscar Silvero director de relaciones institucionales de PAE Global también les recuerdo que el 27 vamos a estar participando de un evento titulado pueden ingresar para seguir esto a www.elobservatorio.org al Global Entrepreneurship Monitor La Rioja Tierra para Emprender este 27 del 11 va a ser a través de videoconferencia pueden ingresar a nuestro portal y ahí inscribirse en este gran evento que organiza Luis Ruano Marrón con un equipazo de allí de La Rioja España así que vamos seguimos con España y nos vamos a escuchar Alfredo Vela Zancada que nos trae las recomendaciones de marca personal digital Alfredo gracias saludos hoy vamos a hablar de 12 acciones que podemos realizar por nuestra marca personal en cualquier momento del día estrategia primero pues tenemos que ir preparando nuestra estrategia diseñar nuestra propuesta de valor es decir que vendemos definir los objetivos y diseñar nuestro plan de trabajo leer podemos leer sobre marca personal sobre comunicación sobre marketing sobre nuestra profesión siempre nos va a reforzar la marca personal lo contrario de leer es escribir bueno también está bien animarnos a escribir un blog algunos contenidos para redes sociales escribir en blogs de otros incluso escribir algún libro si nos animamos trabajar nuestra red de contactos digamos hay que irla creciendo constantemente con contactos que pertenezcan a nuestro público objetivo o target y tenemos que mantener esa red de contactos hacer networking con ellos pues nos vendrá muy bien estudiar bueno pues hay gran cantidad de competencias que nos van a hacer falta para ir mejorando nuestra marca personal a lo largo del tiempo bueno pues los podemos adquirir entre otras formas mediante la realización de cursos bueno pues os animo a que realicéis todos aquellos cursos que os puedan mejorar la marca personal luego establecer alianzas hoy en día con el mundo digital la colaboración es importantísima para crecer los profesionales solo tenemos menos posibilidades de crecer que si lo hacemos en colaboración con terceros bueno pues establecer alianzas nos puede venir muy bien cambiar las propiedades las prioridades o establecer las prioridades las prioridades que teníamos hasta ahora puede que ya no nos sirvan bueno pues debemos de hacer o elaborar nuestra nueva lista de prioridades luego pedir ayuda si no somos capaces de sortear un problema no somos capaces antes de avanzar en nuestra marca personal siempre es bueno pedir consejo y ayuda a personas que sí que nos lo puedan hacer establecer nuestro plan social igual que las empresas tienen planes de responsabilidad empresarial bueno pues nosotros debemos de tener nuestro plan social personal tener ideas para nuevos proyectos hay que estar constantemente elaborando nuevos proyectos participando en nuevos proyectos pero lo primero es tener una idea y luego evidentemente no dejarla en idea sino llevarla a ejecución desarrollar nuestra transformación digital hoy o somos digitales o casi no somos y por último elaborar nuestro plan de choque bien en tiempos complicados bueno pues tenemos que desarrollar un plan de choque para afrontar el nuevo futuro dentro de nuestras posibilidades y no esperemos mucho de las administraciones públicas que nos ayudarán pero no será suficiente debemos de trabajarlo nosotros un saludo y nos vemos en otras películas muchísimas gracias Alfredo Vela Zancada saludos a la gente de Baleadolid de España y gracias por su tiempo y ahora vamos al espacio del prevencionista al espacio del técnico del licenciado en seguridad e higiene ese hombre esa mujer que está acompañando para que el proceso de trabajo se cumpla con todas las normas de seguridad e higiene que tiene que tener algo tan importante e imprescindible así que vamos a dialogar con el doctor Gabriel Cuthuli presidente del Instituto Argentino de Seguridad ¿cómo le va doctor Cuthuli? ¿cómo anda usted? hola se escucha bien perdóneme buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes doctor Cuthuli gracias por su tiempo le queríamos hacer dos consultas específicas la inscripción para estudiar en el Instituto Argentino de Seguridad referente a la carrera del técnico en seguridad y higiene ¿cuándo empieza y nos puede contar algunos objetivos en concreto de la currícula? bueno primero buenas tardes a todos es un placer y gracias Juan Domingo estar presente con ustedes como siempre acompañando y tratando bueno de llevar la cultura de la prevención a todos los ámbitos posibles nosotros tenemos la carrera de técnico en seguridad que ya empezamos con la inscripción para el año que viene para el 2021 obviamente nuestra oferta educativa abarca todo lo que es a distancia propiamente dicha y la presencialidad que esperemos ver el año que viene que pasa con esto yo creo que va a haber una dualidad en el sistema educativo argentino más que nada en los terciarios pero hoy por hoy estamos ya con una apertura de la carrera de técnico superior en seguridad y en el trabajo de técnico superior en gestión de recursos humanos que mucho tiene que ver con la parte de seguridad y en técnico superior en gestión ambiental en realidad las tecnicaturas la de seguridad en sí propiamente dicha las tres son cargas oficiales pero la de seguridad abarca más que nada todo el tema de lo que es prevención de accidentes para luego poder continuar con una articulación para hacer un grado universitario y poder dirigir cualquier tipo de servicio ya sea interno o externo de seguridad en la Argentina que tanto necesitamos tratar de hacer esa preservación de vida civil es en todas las empresas porque con el hecho de los protocolos y con el hecho de toda esta apertura que se está volviendo otra vez una nueva normalidad sabémoslo la gente de seguridad tiene que estar un poco más atenta un poco más atenta un poco más reivindicando esos valores de que el accidente sigue ocurriendo el virus vamos a tener que convivir vamos a tener que estar con este enemigo invisible y se suma una función más dentro de los servicios de higiene y seguridad pero la prevención de accidentes va a seguir la gente se va a seguir accidentando van a surgir nuevos riesgos porque también cambiaron nuestras condiciones dentro de la infraestructura de las empresas de la infraestructura de nuestros teletrabajos en nuestras casas los riesgos psicosociales sumados a esto hay un montón de cosas como para poder trabajar y la intención al ofrecer estas carreras que la gente pueda aprender y en tres años se reciba de técnico en seguridad o técnico superior en seguridad y en el trabajo y pueda actuar dentro de las empresas tratando de hacer un cambio de cultura como venimos pregonando hace tantos años ¿a dónde se deben inscribir y hasta qué plazo tienen tiempo? ¿puede ser el doctor Coutuli? se pueden inscribir directamente en la página del instituto que es www.ias.org.ar ahí están los formularios que todo por supuesto hoy es online o sea se mandan todo escañado ya pueden inscribirse estamos con un beneficio también de matrícula para poder incentivar un poco y acompañar el hecho económico que estamos sufriendo ahora un poquitito todos en este hecho de transpandemia entonces estamos bonificando lo que es la matrícula y la gente puede elegir sus horarios nosotros tenemos horarios de la mañana a la tarde a la noche y también a distancia es una oferta educativa muy amplia con una reunión diríamos dos o tres veces por semana y volvemos a presenciabilidad y si no con una virtualidad que ya estamos trabajando desde hace todo un año como todo el mundo a nivel educativo que estamos brindando clases virtuales estamos brindando seminarios conferencias congresos webinar ya nos adaptamos un poco como todo el mundo y creo que vamos bien porque estamos con profesores que están compenetrados al 100% en un tema de aprendizaje y de enseñanza volcando todos los conocimientos para que el educando pueda sentirse cómodo no solo una simple reunión de Zoom de monólogo sino de interacción y de feedback con el hecho de tratar de aprender y ver qué se recibió para llevarlo a cabo después a la práctica cuando apenas volvamos por supuesto doctor Cutuli le agradecemos muchísimo su tiempo y nos encontramos seguramente en otra edición seguramente nos encontramos los días sábados en el diplomado nos vamos a la tanda de radio y luego sí vamos a dialogar con el doctor Julio César Nefa quien presenta en exclusiva su nuevo libro sobre cómo será el trabajo en el futuro ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ay pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 ¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos condiciones de un futuro mejor para que un país marche bien debemos valorar su industria local por eso desde Bien Argentino nos enfocamos en distinguir empresas productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios socio económico 50% del proceso de producción en Argentina cumplimiento de obligaciones fiscales reinversión local de las ganancias calidad contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio empleo demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral medio ambiente desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental así incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores querés formar parte de la red bien argentino escribinos info arroba bien argentino punto org bueno ahora llegó el momento de la presentación del libro del nuevo libro del doctor Julio César Nefa de esta obra que tiene 181 páginas aportes para pensar la pospandemia innovaciones y nuevos procesos de trabajo el doctor Julio César Nefa para quien no lo conoce es economista de la Universidad de Buenos Aires diplomada en la Escuela de Administración de Francia de la Universidad París 1 también es doctor en Ciencias Sociales de la misma universidad investigador superior de nuestro CONICET de nuestro Centro de Investigadores profesor en varias universidades de altos estudios y hoy nos trae el libro aquí para contarnos cómo va a ser el trabajo después de la pandemia y los análisis que él nos va a hacer y también vamos a tener los comentarios a cargo de Hugo Marandrade el rector de la Universidad Nacional de Moreno doctor Nefa muchas gracias por estar una vez más aquí en el Observatorio del Trabajo bueno le agradezco mucho la invitación estoy orgulloso de tomar contacto con su audiencia bueno yo tengo una gran satisfacción de que la Universidad Nacional de Moreno muy prestigiosa haya aceptado editar el resultado de mis investigaciones tanto en el CONICET como en esa universidad bueno y para resumir de alguna manera el libro tiene como tres partes primera parte nosotros analizamos las características del modo de producción capitalista en su versión neoliberal que es la que está vigente en Argentina y vimos como ese modo de producción atraviesa diversas crisis y a partir de cada crisis se transforma se modifica y básicamente en este momento lo que estamos constatando es que hay tres crisis al mismo tiempo está la crisis económica mundial que nos pegó de frente la crisis ecológica está llegando a una situación muy complicada y la crisis sanitaria provocada por la pandemia bueno los organismos internacionales como la OIT han mostrado el impacto digamos de esa crisis sobre el Producto Bruto Interno de Argentina y también sobre el empleo y también la distribución del ingreso y cómo aumentó la pobreza en la segunda parte tomamos en cuenta un concepto digamos que nos es muy caro que es el de proceso de trabajo y vimos la evolución del proceso de trabajo y pusimos el acento en dos nuevos procesos de trabajo que son el teletrabajo y las economías de plataforma a lo cual le dedicamos dos partes y básicamente esta disquisición sobre estos dos procesos de trabajo tienen implicaciones desde el punto de vista del empleo pero también de las relaciones de trabajo y finalmente analizamos la situación argentina básicamente viendo cómo sería la nueva normalidad y es que hay una nueva normalidad y entonces cuáles son los desafíos a los cuales enfrenta argentina y digamos que tomamos el atrevimiento de formular lo que serían las bases para un plan nacional de desarrollo que haga frente al mismo tiempo a la pandemia a la crisis ecológica y también a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país de modo que yo estoy muy contento con el resultado obtenido y espero las críticas y los comentarios de aquellos que lo van a leer y en primer lugar me interesa mucho su opinión y también la del señor rector de la Universidad Nacional de Moreno que es quien está llevando a cabo una tarea gigantesca y muy comprometida en ese municipio y donde esa universidad que tiene apenas 10 años de alguna manera ya es considerada como un valor importante para ese municipio y es ahí donde el Consejo Superior me designó como profesor emérito y bueno en respuesta a ese honor que me dieron es que estoy haciendo esta publicación la verdad que profesor estuve leyendo las aproximaciones de esta obra les recuerdo que el libro está online esta es la primera edición pueden ingresar a www.unm.edu.ar barra invertida editora o enviar un mail a www.unm.edu.ar y ahí pueden solicitar esta obra para consultar y uno de los temas que usted bien planteaba de las tres dimensiones que usted analizó la primera las consecuencias y los tres grandes contextos de las tres crisis la macroeconómica la de modo de producción la sanitaria también ahí analizaba desde el contexto y después las potencialidades y los riesgos de las nuevas tecnologías en estas dos dimensiones que son el teletrabajo y la economía de plataforma y también tiene un trabajo de ideas de cómo hacer un trabajo a nivel nacional pero también hace una reflexión y una conclusión de de qué no hacer para volver a cometer estos errores ¿no es así? Así es porque bueno Argentina atraviesa una de las tantas crisis que ha tenido que soportar y digamos es importante que una vez que se haya comenzado a controlar los efectos de la pandemia y que buena parte de la población pueda acceder a la vacuna y que la vida la economía y la vida social se vaya normalizando bueno esta experiencia habría que valorarla mucho pensando que va a cambiar nuestras relaciones internacionales es decir que digamos vamos a poner en cuestión la la globalización porque bueno bastó con que un país entrara en crisis y digamos era un país clave para todas las cadenas de valor y el mundo entero entró en crisis y también Argentina de modo que una actitud mucho más proclive a la la industrialización sustitutiva de importaciones para que digamos el país dependa menos de las de las divisas bueno y digamos otro problema es que el teletrabajo yo creo que llegó para quedarse pero me parece que vamos a cambiar si no vamos a volver todos a nuestro lugar de trabajo ni vamos a quedarnos siempre en nuestras casas va a haber un sistema más bien listo de que periódicamente unos días a la semana en cada empresa o cada organización la gente se estructurará pero después las nuevas tecnologías nos permitirán digamos hacer progresos en cuanto a la educación es decir que nos damos cuenta de que haciendo un gran esfuerzo se pueden dar clases y los alumnos pueden estudiar utilizando estas nuevas tecnologías pero lleva un periodo de aprendizaje y que es muy costoso en energía y en problemas bueno y también la otra dos cosas importantes es que a partir de la pandemia una discusión que en los medios más conservadores se presentaba siempre que era saber si el Estado o el mercado bueno quedó claro que el mercado no resolvió el problema de la crisis ni de la pandemia y que se necesita la intervención del Estado para poder estimular la producción controlar para que no haya excesos y también la otra cosa importante es que se está revalorizando lo que son las tareas de cuidado es decir estamos pensando bueno cuáles son las tareas esenciales y las tareas de cuidado tienen que ser revalorizadas en su mayor parte están en estado a cargo de mujeres y por eso es realmente muy pero muy importante asignar asignar valor al trabajo de aquellos que hacen tareas de cuidado que son tareas esenciales doctor Nefa le tengo que agradecer toda su colaboración para nuestra audiencia durante todo este año referente a las clases abiertas repensando el trabajo desde los factores de riesgos psicosociales queda en evidencia que el liderazgo de nuevos hombres en la la planificación de políticas públicas es uno de los estamentos que hay que tomar para abordar el tema del empleo y el desarrollo económico y social de una comunidad que haya desarrollo humano y otra cuestión es que los equipos de trabajo a partir de las áreas de capital humano tienen que trabajar en forma interdisciplinaria para empezar a rediseñar los procesos de trabajo esta es una gran obra que la deben tener todos los hombres y mujeres que conducen las organizaciones gracias doctor Nefa bueno si si está de acuerdo yo quisiera escuchar la opinión del señor rector de la universidad Hugo por supuesto que debe estar ya seguramente conectado con ustedes está aquí con nosotros el doctor Hugo Omar Andrade que es economista que hace pocos días el 13 de noviembre cumplió años él está formado también en el exterior en España en México desde el año 2010 fue designado rector de esta de esta casa de altos estudios que agrega un valor muy importante a la comunidad yo no les puedo decir lo rico que es conversar en charlas virtuales con alumnos de las universidades nacionales muchas gracias Hugo Omar Andrade por estar en el observatorio del trabajo con nosotros y nos gustaría que nos haga un comentario de esta obra que ustedes han editado del profesor Julio César Mefa Buenas noches Juan Buenas noches Julio Les agradezco la oportunidad de dirigirme a la audiencia y compartir que la universidad nuevamente publica una obra del doctor Mefa una obra él es muy prolífico pero esta obra tiene un plus que realmente está muy realizada en un corto tiempo y en el preciso momento en que se están desenvolviendo las cuestiones que aborda el trabajo que publicamos se llama aportes para pensar la post pandemia COVID-19 innovaciones y nuevos procesos de trabajo todos conocen a Julio él es un especialista en estos temas y él ha acelerado anticipado una reflexión para pensar el mundo del trabajo que viene cuando nos recuperemos de esta situación de aislamiento y bueno para la universidad ha sido muy valioso que él nos ofreciera este trabajo y que lo publicáramos y que disparáramos una reflexión que es muy importante para una comunidad universitaria que tiene que hacer una contribución obviamente para el desarrollo para mejorar el empleo y particularmente donde nuestra universidad tiene que funcionar es el partido de Moreno un territorio periférico con muchas carencias con muchas necesidades así que para mí es un orgullo además de ser un discípulo de Julio desde mi época de estudiante universitario hola estas tres grandes contingencias que plantea la obra la crisis económica la crisis ecológica y la crisis sanitaria por la pandemia estos efectos negativos en la vida allí en el territorio del partido de Moreno es donde más se ve empíricamente seguramente y con profundidad estas cuestiones ¿no? Sí, sí en Moreno estamos atravesando una situación muy delicada como en el resto del país a raíz de la imposibilidad de trabajar en plenitud y digamos los programas asistenciales cubren necesidades básicas y tienen una presencia muy importante más que la que había en el pasado que es muy necesaria y está muy presente en Moreno de todas maneras el digamos hablando del libro de Julio él no no plantea esto desde la mirada de la necesidad del territorio Moreno él lo ve digamos en el plano nacional ¿no? cómo estas tres crisis que él define muy bien caracteriza y cómo se articulan y las consecuencias macroeconómicas que tienen y que desde qué lugar el Estado debiera repensar normas que protejan a los trabajadores que tengan en cuenta esta nueva realidad cada vez más digital en el mundo del trabajo para protección de los trabajadores y para favorecer el desarrollo la recuperación del desarrollo productivo y bueno también cabe en ese sentido cabe en la realidad económica por venir en Moreno Ahí analiza muy bien ¿no? el contexto las tres grandes crisis el tema del empleo y bueno el teletrabajo el tema de las economías de plataforma pero también hace un aporte ¿no? al trabajo después de la pandemia ¿qué nos puede decir usted sobre sobre este sobre este capítulo del libro del doctor Julio César Mefa? Yo te diría que digamos él tiene una mirada muy estranzadora de la posibilidad de que digamos que la organización colectiva que desde el Estado se puedan resolver los problemas que vivimos los ciudadanos y los trabajadores en la realidad que nos toca vivir en ese sentido es muy interesante Julio ha tenido muchas experiencias y ha visto muchos fracasos a lo largo de la historia argentina en la búsqueda del desarrollo y de la justicia social y en ese sentido yo creo que es muy promisorio es muy interesante como él aborda estas cuestiones con un espíritu positivo prometedor volviendo a tu pregunta anterior quería decirte que bueno Julio es una persona muy prolífica ha hecho muchos trabajos siempre enfocado en esta cuestión él ha hecho antes de ese trabajo hizo otro trabajo ese sí tiene que ver con la realidad productiva de Moreno a partir del funcionamiento de la economía social en este territorio un trabajo muy ambicioso con investigación de campo como es la realidad de la economía social en Moreno en una investigación en la que participaron investigadores argentinos franceses y un equipo interdisciplinario también de la universidad ese trabajo tiene una publicación parcial pero el trabajo definitivo es la próxima obra que vamos a publicar de julio y ahí estaba muy enfocado en la realidad de Moreno antes de la pandemia si la obra la publicamos desde el observatorio de trabajo a todos nuestros seguidores en las redes sociales una obra que realmente merece ser estudiada porque tiene que ver con el desarrollo local aprovechando que está aquí con nosotros en el observatorio nos gustaría también que nos haga llegar un mensaje de cuál es el valor que añade la universidad nacional de Moreno a la comunidad nosotros al inicio hablamos de las facultades que tienen pero nos gustaría que usted en estos primeros 10 años le pueda transmitir a la audiencia el aporte importante que hace esta universidad nacional a la comunidad bueno la universidad de Moreno es una universidad que tiene 10 años es una universidad de reciente creación yo en primer lugar yo quisiera remarcar que esta generación de nuevas universidades tiene que ver con una idea una idea nueva del lugar de la universidad y de cómo fueron naciendo y creciendo las universidades en la Argentina a lo largo del tiempo esta generación de universidades de este siglo tienen que ver con la vocación del Estado de construir un capital social inexistente donde no lo había ¿no? llevar un capital social como lo es una universidad a territorios donde esas condiciones no existían y esa presencia del Estado era lejana ¿no? es muy sabido que en el conurbano especialmente en el tercer cordón hay una muy baja tasa de escolarización superior particularmente en Moreno me cuesta decirte ahora el porcentaje exacto pero la tasa de escolarización superior es un tercio de la media del conurbano ¿no? y esto tiene que ver con una serie de barreras muy grandes para que los jóvenes de esta zona puedan acceder a los estudios superiores así que ahí hay una primera razón de la existencia de la universidad que es muy potente si vos me preguntás bueno ¿cuál es el resultado después de estos diez años de arranque y funcionamiento de la universidad? bueno hay una primera contribución que son los casi mil graduados que tiene la universidad por otro lado hay una realidad de más de veintitrés mil alumnos que transitaron por las aulas que se inscribieron que están estudiando o que abandonaron sus estudios reconociendo que aún en el caso de los muchos que inician estudios superiores y no los concretan por diversas circunstancias de la vida nadie se va empobrecido todo lo contrario digamos es un capital también haber pasado por las aulas universitarias hay un gran desgranamiento esta es la lucha de la universidad y de todas las universidades públicas y te diría que nuestras estrategias que digamos todo el tiempo las revisamos tienen relativo éxito o fracaso porque la realidad es que de los veintitrés mil alumnos que la universidad inscribió hay unos diez mil estudiantes activos cursando cada uno con una trayectoria que siempre es personal y eso implica que cada uno tiene un tiempo un recorrido propio que organiza de modo de poder lograr el objetivo final y yo lo que veo lo que siento perdón que la universidad ha concretado un primer ciclo de dictado de casi todas sus carreras y bueno ya se han formado las comunidades de cada disciplina y en este momento la universidad está en una etapa de desplegar otras capacidades que la llevan a cumplir su misión más trascendente que no es solo el derecho a la educación de los ciudadanos sino de aportar acumular y aportar conocimiento y soluciones a las necesidades del territorio a través de la investigación de la vinculación de la extensión y eso se verifica en los muchos proyectos que la universidad ya está involucrada y bueno ese aporte es el que viene el desarrollo en el que estamos en este momento para quienes quieran conocer la universidad pueden ingresar a la página que es www.unm.edu.ar o acercarse a la avenida Bartolomé Mitre 1891 en Moreno la página es muy sencilla ahí pueden consultar carreras inscripción ir volver a la parte de inicio y ver realmente el desarrollo de esta alta casa de estudios que como pueden ustedes ver tiene profesionales de la talla del doctor Julio César Nefa que está ahí trabajando en conjunto y la universidad trabajando con hombres como Julio César Nefa y con como su rector y todos los profesionales que lo acompañan que es Hugo Omar Andrade así que le agradecemos muchísimo doctor Andrade a usted doctor Nefa lo mismo a usted por acercarse también a nuestros primeros 10 años de vida de este observatorio del trabajo que lo que intenta es esto ayudar a la comunidad a romper el techo de cristal es la única forma de alcanzar el crecimiento el desarrollo y de abolir con la pobreza algo que tenemos que trabajar es abolir con todas las pobrezas estructurales y el conocimiento nos hace grandes así que le agradecemos muchísimo a ambos bueno muchas gracias en lo personal la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y contar un poquito la pequeña trayectoria de esta universidad joven hacer público el agradecimiento a Julio Nefa que es un fundador de la universidad de Moreno él es el fundador de nuestra carrera de relaciones del trabajo y de nuestra carrera de economía en su doble condición de docente en ambas carreras está desde el origen y él ha ha sido una persona muy importante en nuestra en la construcción de nuestro proyecto académico en estas carreras así que un agradecimiento a él también se nos fue el programa por mi parte yo quiero agradecer mucho a Juan Domingo y también por permitirnos esta intervención y al rector por todo el apoyo que nos ha dado y todo felicitarlo por la el desarrollo y los objetivos que va logrando en esa universidad pero muy vigorosa y muchas gracias Juan Domingo por esta oportunidad nos estamos viendo nuevamente y recuerde que podemos ver a escuchar el programa en www.elobservatoriodeltrabajo.org nos vemos el jueves que viene en el Observatorio del Trabajo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!